Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque no te vas Porque yo te amo Y cuando partijas Yo te juro que me desconocido Lo pronto tomarás Queda mucho tiempo Mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque yo Más porque yo Si es que tú quieras Si es que tú quieras Todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cargaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cargaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando Y mi sentimiento Me escucha Te juro que te amo Escucha Te juro que te amo Te juro que te amo Y cuando te llenas Contigo cero el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo que haga de nada A pesar de este tormento Me quedas tuyo Y mi sentimiento No lo que haga de nada Aunque sufra este tormento Me quedas tuyo Serías nada en la guitarra Queremos escuchar a todos ustedes Y mi sentimiento No lo que haga de nada Aunque sufra este tormento Me quedas tuyo Vamos todos otra vez Y mi sentimiento No lo que haga de nada Aunque sufra este tormento Me quedas tuyo No lo que haga de nada 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 No lo que haga de nada